Seguimos en vías protagónicas haciendo un pequeño paneo de la gran cantidad de reconocimientos que tiene Alfredo Aguilar a lo largo y ancho de su carrera. Advertencia, solamente hay muy pocos enmarcados, ya que los otros están en gavetas, me los acaba de mostrar. Y por supuesto ha sido merecedor del Premio Nacional de Periodismo en varias oportunidades. Bueno, Alfredo, seguimos. ¿Cuándo fue la fecha de la inauguración? De la inauguración, no, de la fecha cuando se constituyó de manera oficial el Colegio Nacional de Periodistas, ya que tú estuviste entre esa comisión organizadora. En el año 1976, en agosto, arranca justamente ya el colegio con su creación consolidado, etc. Hubo después una modificación de la ley, pero muy poco sustanciosa, de que se quejaban las grandes cabezas. Y ahí estuvo también Celso Pacheco, estuvo igualmente el hermano, que trabajó mucho en Venezolana de Televisión. Estuvo en Miraflores, que le decía al presidente Chávez, por favor, Pachequito, ¿qué pasa? El cafecito, y tal y tal. Bueno, estuvo Gustavo Aguirre. Gente, mira, de una valía. Grandes Ligas. Grandes Ligas. No hay cómo describirlo porque uno se equivocaría. Hablando de Grandes Ligas, veo que tiene colección de pelotas de Grandes Ligas y que eres vecino de Marquisimeto de Luis Aparicio. Cuéntanos. Del gran Luis Aparicio. Del gran Luis Aparicio. Luis Aparicio el grande. El grande. Porque así lo llaman. Que es ícono nuestro. Ícono. Sí, un hombre, mira, es medio conservador. Se comunica con la familia, que allí vivimos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acaricia mucho un animalito que tiene. Es un cane que siempre está a su lado. Y comparte, bueno, a veces uno se acerca hasta allí. Este, hay conversaciones, pero etcétera, etcétera. Ahí vive gente de ese talante y nos sentimos complacidos porque contaron con esa figura. Una leyenda viviente. Una leyenda y además, el único venezolano del hall de la fama. Del salón de la fama. No, por Dios. Y por supuesto tiene pelotas de la autografía, lógicamente. Tengo como siete. Ah, bueno. A lo mejor seré merecedora de uno. Bueno, yo voy a Marquisimeto ahorita. Bueno. Con todo el gusto del mundo, recibo una. Le prometo, no. Yo le prometo traerle. Porque esas están... Dedicadas y enmarcadas. Enmarcadas, sí. Alfredo, ¿cuál es una anécdota que te ha llamado la atención a lo largo de este ejercicio? Que en un día has hecho maroma, has montado el giro, has volado. ¿Qué es su corresponsabilidad diaria? Bueno, mira. Yo tenía Táchira, Meria, Trujillo y Varina. Hay una tragedia de características muy preocupante en San Lázaro, Estado, Trujillo. Tomo una avioneta, llamo al canal, pido el permiso correspondiente. Y, bueno, esta avioneta me traslada hasta esa entidad. Allí, al bajarme en el aeropuerto, me preguntó un policía. ¿Usted es Luis Carlos Benedetto? Digo, sí, sí, señor. Mira, es que lo vamos a llevar hasta el lugar de la tragedia, al escenario. Este, ¿nos puede convencer? ¿Cómo no? Caramba, se lo hará en el cuarto. Lo cierto es que agarro, cubro en media hora la información, busco la locación, hago la despedida y pare de contar. A las siete de la noche estaba en Caracas. ¿Ok? Llego, este, el editor agarra el material, hace su edición correspondiente, en los audios y tal, y por supuesto le hago una introducción, improvisando, de las condiciones, características, a punto de morir muchas personas, al desborrarse el río, tal y tal. Bueno, Benedetto, por cierto, ni me reclamó, pero... ¿Qué cubrió Benedetto, Benedetto? Benedetto. Bueno, le di el tubazo a Benedetto y a Radio Caracas. Venezolana Televisión. Venezolana Televisión. Que era un canal abierto, ojo. Que era un canal ciertamente... UHF, claro. Llegaba a todas las casas. No, pero abierto en el sentido comunicacional, para el pueblo, para todo, no con esas restricciones que hoy operan, aunque últimamente han tenido una apertura, que ahí estuvieron los protagonistas de esta contienda comercial, algunos de ellos, por supuesto, y eso es importante. Si hay libertad de expresión, si la censura y la autocensura no se ponen de acuerdo para que esto ocurra, las cosas pueden marchar mejor. Bueno, ya vamos al último segmento de su programa Vidas Protagónicas y vamos a conversar con Alfredo algunos tópicos interesantes a lo largo de su amplia y fructífera carrera.